Que no, señores, que a mí me pasó lo mismo. Sí, o sea, realmente me da mucha cosita contigo. La niña mía se murió. A mí me pasó igual. Realmente, o sea, esa situación que le pasó a Tamara, por eso usted la ven confundida. Mira, y yo quiero aprovechar este momento que en algún momento, por falta de ignorancia, de inmadurez, de ser una persona muy a la hora de atropellar, no pensaba tanto. En algún momento le falté a Tamara por mencionarle a su hija. Hoy públicamente, Tamara, te pido de verdad, una vez más, lo hice en privado, que me perdones. Eso fue parte de la ignorancia, parte del momento, de la discusión. Nada justifica que alguien, en un medio de una discusión, tenga que saltar y decir esos tipos de cosas. Por eso hoy me levanto y quiero darte un abrazo. Ay, qué linda. Ay, señores, este momento de Ana. No, porque es que es una cosa increíble, o sea... Yo revivir esas cosas, como que... Miren, señores, ese momento en la vida de Tamara fue muy fuerte. Sí, a mí no me puede hablar de eso. Y es muy delicado. Ay, perdón, yo no sabía. Ay, perdón. No, pero obviamente, amor de madre, amor de madre, siempre va a ser amor de madre. Y es un...